TANTO AL MORTE TANTO AL MORTE Y la chica no quiere trabajar Se pasa que estoy momentejando el rock and roll Que tiene el rock and roll, que ya mariné Se pasa en el solar bailando rock and roll Y la chica no quiere trabajar Se pasa que estoy momentejando el rock and roll Que tiene el rock and roll, que ya mariné Pero que tiene el rock and roll, que ya mariné Se pasa que estoy momentejando el rock and roll Y no puedo sorprender porque la novia mía es lo mismo que mi suegra No quieren entender El rock and roll, que rima rollador Y no puedo sorprender porque la novia mía es lo mismo que mi suegra No quieren entender El rock and roll, que ritmo rollador Lo bailan todo el mundo y el otro zapato Que tiene el rock and roll Pero que tiene el rock and roll Lo bailan todo el mundo y el otro zapato Que tiene el rock and roll Lo bailan todo el mundo y el otro zapato Pero que tiene el rock and roll Y no puedo sorprender porque la novia mía es lo mismo que mi suegra No quieren entender El rock and roll, que rima rollador Y no puedo sorprender porque la novia mía es lo mismo que mi suegra Y no puedo sorprender porque la novia mía es lo mismo que mi suegra Lo quieren entender El rock and roll, el ritmo, el rayador No bailan todo el mundo y el ecozopador Que tiene el rock and roll Pero que tiene el rock and roll Pero que tiene el rock and roll Pero que tiene el rock and roll Pisa en el acol y el tapo Pisa en el acol y el tapo Pisa, pisa, pisa que la hierba Y otro le mantiene su robo Pero que tiene el tapón Porque será, porque será Y otro le mantiene su robo Pero que tiene el tapón Porque será, porque será Será porque yo, eh, oh, eh O que le baile He, 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 he ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!